Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este séptimo episodio del podcast Ciencia para llevar, un saludo muy especial para todos ustedes que en este momento se están uniendo a esta transmisión también otro saludo muy especial para todas aquellas personas que han seguido todos los podcast, todos los episodios desde el primero hasta este séptimo episodio y por lo tanto han conocido temas relacionados a las diferentes disciplinas de la ciencia como las ciencias naturales y exactas, las ciencias sociales, la ingeniería y tecnología y otras. Este día traemos para ustedes un nuevo e interesante tema que se relaciona con el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. Si quieren conocer de qué se trata, fíjense con nosotros en el podcast Ciencia para llevar. Este día, por eso, como vamos a tratar un tema relacionado a las ciencias naturales y exactas, tenemos con nosotros como invitado especial a un biólogo e investigador de la Universidad Gerardo Barrios. Él realiza investigaciones enfocadas en temas de medio ambiente, ha realizado estudios e investigaciones sobre tortugas marinas, ya sea sobre los sitios de anidación de estas especies, también sobre el estado de salud de estas especies, realiza estudios florísticos y también ha realizado investigaciones enfocadas en el uso de los recursos naturales, que es en ese tema o en esa línea que vamos a estar conversando esta tarde. Por lo que vamos a conversar justamente, precisamente, sobre los bosques salados en El Salvador. ¿A qué nos referimos con los bosques salados? ¿Será que ya hemos visitado alguno, pero no lo hemos sabido porque en realidad no tenemos claro qué son los bosques salados o qué abarcan los bosques salados? ¿Cuántos tenemos en nuestro país? ¿Será que tenemos? ¿Será que no? ¿Están o no están en buen estado? Para responder a todas estas dudas que tengamos o que tenemos y que van a seguir surgiendo, tenemos con nosotros al maestro Osmir Sánchez, que como les decía, es biólogo e investigador de la UGB. Así que, bienvenido maestro Sánchez, un gusto poder tenerlos con nosotros para poder hablar de este tema tan importante. Bueno, saludos. Saludos, Fátima y la audiencia que nos está viendo este día. Gracias por la invitación a formar parte de este podcast, de este programa que tiene Ciencia para Llevar. Hola, he estado viendo otros podcast y igual de unos colegas biólogos que hablan sobre diferentes temáticas y para mí es un honor poder hablar este día de un tema que apasiona a muchos, a muchos biólogos, como es el bosque de manglar, ecosistema de manglar o manglar. Así que, o bosque salado, algunos lo conocen como bosque salado también. Tiene diferentes sinónimos que al final vienen a dar en lo mismo. Así que, para mí es un honor participar en este podcast. Así que, de antemano, te agradezco mucho, Fátima, por formar parte de este tan importante proyecto como es Ciencia para Llevar. Al contrario, muchísimas gracias a usted por hablarnos de este tema que quizás muchos desconocemos, pero que es muy interesante que lo conozcamos. De hecho, recientemente, el mes pasado, si no me equivoco, tuvo lugar el Día Internacional de los Manglares o de los Bosques Salados, ¿verdad, Maestro Sánchez? ¿Qué fecha exactamente para tenerla ahí en cuenta? Sí. Este, específicamente en el mes de julio, en fecha del 26 de julio, se celebra el Día Internacional de la Conservación del Ecosistema de Manglar. Ok. Fue un decreto aprobado por la UNESCO en el año 2015 y en lo cual se está celebrando anualmente diferentes organizaciones en nuestro país. Se dieron, yo tuve la oportunidad de estar en una conferencia ese día que fue organizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y FIAES y otras instituciones donde daban la, narraban la experiencia y la importancia de este ecosistema de Manglar. Otro dato muy importante es que es en memoria de un activista ecológico fallecido que él se llama Haibau Daniel Nanoto, fallecido en el año de 1998, mientras realizaba una protesta por la instalación de un estanque ilegal por una camaronera en un ecosistema de Manglar. Ah, ok. Eso fue en Ecuador. Entonces, en base a eso, en memoria de él, se celebra el Día Internacional del Ecosistema de Manglar. Es una fecha muy importante que siempre año con año en nuestro país se celebra a nivel de latín. Todos los países que tienen zonas costeras tienden a celebrar el Día Internacional del Ecosistema de Manglar. Es un ecosistema, cuando hablar de ecosistema es extenso. Yo creo que no nos va a gustar todo un día. No nos va a alcanzar todo un podcast. Bueno, pero ahora sí, hablemos entonces de los bosques salados. Quizás, ya usted lo decía que es un tema amplio, pero quizás los elementos o las características más importantes de estos, ¿qué son los bosques salados? Los conocemos, ya lo decía usted, también como manglares. Ya nos va a decir también más adelante por qué. Quizás cuando escuchamos bosques salados pensamos en la playa, no sé. Pero, ¿qué son entonces los bosques salados? Como le decimos, es un ecosistema de manglar, bosques salados o manglares. Así. Son ecosistemas formados por vegetación. Las diferentes especies que ahí habitan. Por vegetación, el suelo, los canales y la vida silvestre asociada a este ecosistema. Además, dentro de este ecosistema tiene relación con el mar. Porque existen unos conceptos en los cuales podemos decir marea baja o marea alta. Entonces, en la marea alta tiende a entrar el agua salada al bosque de manglar. Y, entonces, es esta dinámica que se da constantemente dentro de un ecosistema de manglar. Y esto se da por causas naturales. Así, es un concepto técnico prácticamente. Ahora, ya explicando lo que es un bosque salado, lo que es un ecosistema de manglar que ponemos. Algún dato muy importante. Muchos lo llaman los riñones del planeta. Algunos dicen, si los ríos son las venas del planeta, los bosques tropicales se consideran los pulmones del planeta. El ecosistema de manglar es considerado un riñón. Es el riñón del planeta. ¿Y por qué? Quizás, maestro Sánchez, y perdón por interrumpirlo antes de que nos siga proporcionando esa información. Yo recuerdo que cuando me está explicando este tema de los manglares, porque en su momento no ubicaba dónde se encontraban, usted me daba como una explicación así bastante fácil o bastante práctica para ubicarla, que por un lado se encuentra la playa y por otro sector, yo creo que usted lo puede explicar, por supuesto, mejor que mi persona, se encuentra esta especie de, no es un río, no es un lago, son manglares, son bosques salados, pero si nos puede repetir esa explicación para que nos ubiquemos en qué espacio más o menos están ubicados estos manglares. Tú llegas a una playa y ves que no hay vegetación, pero luego empiezas a caminar, a caminar, y ves al fondo una cantidad de árboles que existen ahí. Y tú te acercas ahí y ves como que es un rillito, es un río, es un río, y de pronto le está entrando a ese río agua de mar. Está conectado. Y él está recibiendo agua de los ríos, de la parte alta, parte media. Entonces ahí, y tú ves que algunas personas llegan a refrescarse. Entonces ves esa cantidad de árboles que está a la orilla y en medio pasa el rillito, esos son los canales. Entonces, ese es el manglar. Pero nunca nos vemos, alguien, nunca se ha puesto a pensar la gran importancia que está ahí. Y ahí a veces, en medio de ese manglar vas a encontrar ya personas que han llegado a hacer sus casitas. Entonces, dicen, pero otro dato interesante es que no solamente los árboles que están inundados son parte del manglar. Hay otros árboles que están más adelantito que también son de las mismas especies que nosotros llamamos manglar. Y toda la gente dice manglar. Y generaliza todo. Más adelante, como tú decís, vamos a ver paso a paso esos diferentes tipos de árboles. Es decir, para ponerlo por acá, tenerlo claro, son bosques alados, ¿no? Porque son un ecosistema con diferentes especies. Pero en nuestro país, en países de Latinoamérica, de Centroamérica, muchas veces les decimos los manglares porque hay diferentes tipos de mangles. Y mangles es una especie de árboles, ¿no? Un árbol, un árbol, correcto. Y de allí es donde viene la palabra el manglar. Porque hay muchas especies de manglares que son estos árboles, a veces con una raíz muy peculiar, ¿no? Pero vamos por partes. Poco a poco nos va a ir también explicando sobre esas especies de mangles que habitan en los manglares o en los bosques helados. Ahora, ¿cuántos bosques helados hay en el país? ¿Cuántos tenemos? ¿O hay un número o es algo que no se puede aproximar? No sé. Bosques helados, según un estudio que hicieron hace varios años, los bosques helados, hay aproximadamente 18 bosquecitos helados, parches. Porque más adelante vamos a ver, aquí en nuestro país hay un ecosistema de manglar que es el más grande. Aproximadamente tenemos 18 zonas de bosques helados. Y existen los más representativos. Esos bosques helados que vamos a mencionar de los 18 son, algunos tienen bien pocas hectáreas, otros tienen exageradamente muchas hectáreas. Así que en nuestro país, según el estudio, porque fue también parte realizada por el ministerio, hay aproximadamente 18 zonas, empezando desde Garita Palmera, en Aguachapán, y finalizando en Golfo de Fonseca, allá en la Unión. Hay alrededor de todo el país. ¿Y el más grande cuál sería? El más grande tenemos Bahía de Jiquilisco. Aproximadamente tiene 18,998 hectáreas de bosques helados. Y esto que se ha ido degradando poco a poco. Pero sí, de los más representativos, como tú, hay cinco. Bahía de Jiquilisco, Golfo de Fonseca, el estero de Altepeque, la Barra de Santiago y los manglares del Tamarindo. Cada uno de ellos tiene su cantidad de hectáreas. Golfo de Fonseca tiene 8,979 hectáreas de bosques helados. Anteriormente eran más, pero como 3,400 hectáreas de bosques helados hoy ya les pertenecen a Honduras por el fallo de la Haya que fue hace muchos años. Entonces esos bosques helados que nos pertenecían en los 3,000 hectáreas hoy forman parte de Honduras. Y Barra de Santiago tiene 2,497, 7,162 el estero de Altepeque y los manglares del Tamarindo tienen 1,029. Entonces, el más grande, el ecosistema de manglar a nivel nacional es Bahía Jiquilisco. Y una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta es que en Bahía Jiquilisco en el año del 18 de septiembre del 2007 fue declarada reserva de biósfera Cidigualtique y Jiquilisco por la UNESCO. ¿Por qué? Porque es un ecosistema muy importante que está cumpliendo una gran cantidad de funciones a nivel global también porque la riqueza de ellos es enorme, es exagerada. Maestro Sánchez, ya hablando sobre sobre ese tema, ¿será que todos los todos los bosques salados en el país tienen de todas las especies de manglares o hay algunos bosques salados qué sé yo en Occidente que tienen mangles que son los árboles algunos que no tienen por ejemplo los bosques salados de Oriente o todos los bosques salados tienen de todas las especies de mangles de hecho ¿cuántas especies de mangles hay en nuestro país de esos árboles? Existe seis en nuestro país son seis diferentes tipos de especies de mangles son esos árboles enormes ¿verdad? Enormes árboles enormes los más representativos aquí tenemos el mangle colorado el mangle rojo hay uno que le llamamos madresal botoncillo sin cagüite ahí está tengo esos son seis diferentes tipos de de mangles pero como le decía nosotros ya que nos acercamos al bosque salado y solo vemos el mangle colorado que es el que tiene las raíces grandes risófora risófora mangle que es su nombre científico y vemos las enormes raíces le llamamos que son tienen son raíces zancudas porque son bien largas zancudas si te has fijado el zancudo las patas de zancudo son largas en base a eso se le llaman raíces zancudas porque están dentro y son largas pero están en una zona inundada imagínate tienen la capacidad de filtrar el agua salada que un árbol de un ecosistema dulce inmediatamente tendría a marchitarse y a morirse por la cantidad de sal ellos ahí están haciendo ese intercambio entre agua salada y agua dulce entonces tienen esa gran capacidad de filtrar entonces tenemos esas seis especies que son muy importantes y el caso del sincahuite de madresal que son los y el mangle colorado que son árboles que a veces llegan a más de 10 metros 20 metros de altura o sea anteriormente si podíamos encontrar a nivel nacional todas las especies pero hay manglares pequeños como el manglar del del tamarindo que se podría encontrar bien pocas especies unas tres o cuatro especies pero en lo que es Bahía de Iquilisco el el Golfo de Fonseca la Barra de Santiago esas si tienen la mayoría si tiene las las seis especies que te mencioné anteriormente encontraba por ahí información que creo que estaría bien que que la conversáramos en este momento que la discutiéramos y es que en el año de 1950 existían 100.000 hectáreas de bosques alado en El Salvador y equivalían al 2.3% del territorio nacional y actualmente existen aproximadamente 38.443 hectáreas de bosques alado en El Salvador equivalente al 1.9% del territorio nacional es decir que cerca del 60% de la cobertura de los manglares ha disminuido perdón desde 1950 ¿a qué le atribuimos la extinción de tantas hectáreas de manglares? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Es el mal uso de los recursos? ¿Son las diferentes el cambio climático? ¿A qué le podemos atribuir que tantas hectáreas se hayan reducido y que de 2.3% del territorio nacional que eran cubiertos por estos bosques alado ahora tenemos solamente el 1.9% Sí lastimosamente 1950 era una belleza yo no había nacido pero yo siempre vivieron en la zona costera y cerca de los manglares 100.000 hectáreas y ahora ¿cuántas tenemos? 38.000 443 hectáreas esos son datos que dio el Ministerio del Medio Ambiente en el año de 1913 2013 2013 pero para acá la casa de 11 8 años este bosque salado se ha ido deteriorando poco a poco también hemos perdido el 60% de cobertura de bosques salado pero pero porque ¿qué es lo que está pasando en estas zonas para que se reduzcan tan significativamente? nosotros tenemos la culpa el hombre es el principal culpable de que los diferentes ecosistemas el mal uso ¿verdad? de estos recursos el poco uso el uso no sostenible de los recursos acordémonos primeramente la expansión de actividades agrícolas hay cañales que están cerca del manglar en caso de un un país estilisco la extracción de madera para como lo vimos en el estudio anterior del manejo de recursos naturales en zonas costeras la extracción de madera del bosque salado del manglar también eso es un problema de esa zona es decir que talan los mangles en este caso para extraer la madera que son los árboles que filtran y que cumplen otras funciones supongo yo los árboles más grandes por ejemplo el madresal o el estatén que son árboles grandes y el mangle rojo hay un mangle rojo o colorado gigante eso la mayoría de personas los necesita para construir casas o los tala para para uso para leña otro de las actividades que en verdad ha deteriorado nuestro bosque salado es el la construcción de camaroneras y salineras en la zona imagínate una salinera una camaronera en esa zona a veces deforestan hasta una hectárea de manglar cuando cuando habla de eso se refiere a la pesca que se hace en esta zona correcto este no el bosque en el en el manglar estas personas más que todo el problema también hablaba un colega la vez pasada que tenemos el problema de ellos en la pobreza las personas que tienden a construir salineras perdón camaroneras en la zona del manglar son personas de escasos recursos entonces lo utilizan para una para subsistir te comento yo tuve la oportunidad de trabajar con estas personas en la zona de Valle de Quilisco ellos deforestan el manglar y hacen ellos les dicen playa pero son unas como pilas como piscinas una piscina de una hectárea y luego ellos le construyen sus compuertas para poder cuando entre el agua salada y llenar esa piscina de una hectárea y luego ellos aprovechan ahí que van las larvas de camarón y ellos hacen cultivo de camarón por eso se llaman granjas camaroneras entonces pero esa es una familia y la gran cantidad de familias que tienen sus famosas camaroneras ahí es exagerada entonces así hemos ido deteriorando nuestro bosque salado la explotación de moluscos la instalación otro problema es la instalación de centros turísticos y las lotificaciones la extracción de madera la contaminación es otro problema porque acordémonos como te decía anteriormente si algo está pasando en la cuenca alta o en la cuenca media o en la cuenca media quien recibe todo eso es el manglar actividades agrícolas que hacen uso de herbicidas pesticidas y todos esos compuestos esos químicos que son dañinos para un cuerpo acuático en época lluviosa todo eso baja de la zona alta y zona media al manglar y si te fijas como te decía los bosques salados son considerados los riñones del planeta entonces ellos cumplen una función de filtrar todo ese sedimento que viene de esa zona pero todo tiene su punto ¿cómo decirte? llega un momento que dice nuestro riñón del planeta ya no podemos ¿por qué? porque han sido deforestados han sido sobre explotados y todo eso sin tomar medidas de de conservación entonces ahí viene que empiezan a tienden a disminuir esa gran cantidad y por eso a través de los años desde 1950 hasta la actualidad hemos perdido casi el 60% de cobertura de bosques salados pero es por esas actividades y la falta de protección de los recursos naturales la falta de empleo en ese en ese estudio el ministerio habla de una falta de empleo a la pobreza de la zona por eso que por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible que son muchos todos están relacionados porque por ejemplo en el caso de la pobreza muchas veces hace que las personas se inclinen a explotar estos recursos a no hacer un uso adecuado de esto porque es su forma de sustituir pero todo está relacionado con el desempleo lo que usted decía y otros factores que al final llevan a que no se haga el uso eficiente de estos recursos entonces ¿por qué hacer conciencia? ya nos explicó algunas de las funciones pero que otras funciones tienen los los bosques salados o los manglares ¿qué pasaría si dejarían de existir en algún momento que esperamos que no sea sino que al contrario se le dé un uso adecuado pero ¿qué pasaría si todavía se hicieran desaparecieran o fueran más pequeñas estos espacios ¿qué pasaría con las funciones que cumplen? ¿habría una alteración en estos ecosistemas? correcto mira los manglares tienen ¿cómo decirte? brindan servicios ecosistémicos a la población de manglares los manglares ostentan un valor económico muy potencial se han hecho estudios que aproximadamente se obtienen 18 mil dólares por hectárea de manglar al año estos son datos que ha proporcionado el ministerio del medio ambiente ahora una hectárea de manglar nos está arrojando un valor económico de 18 mil dólares por año si lo multiplicamos por los 38 mil 400 hectáreas que tenemos a nivel nacional ¿cuánto estamos percibiendo del ecosistema de manglar al año? ¿cuántos? casi 711 mil dólares 711 mil 387 dólares miles de dólares al año de un ecosistema de manglar pero como ha ido disminuyendo poco a poco estos datos en la actualidad pueden que ya estén porque estos son es un informe en el 2013 ya tenemos 8 años puede ser que el valor económico de nuestros manglares haya bajado uno de los servicios ecosistémicos que brinda el manglar es protección de la costa porque eso evita la erosión de nuestras costas de alguna manera por la gran cantidad de agua que baja de los ríos y ese gran deslave que puede ocasionar si no existiera un bosque de manglar ahí el río ese río baja esa agua baja hasta la costa hasta la playa y empieza a erosionar la playa es decir como una barrera por así decirlo una barrera natural sirve de de refugio de muchos animales aves rectiles mamíferos moluscos crustáceos es una es un hogar para ellos ahí supongo que hay especies que no se encuentran en otros ecosistemas maestro sánchez este no 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 se no se encuentra el problema la cuestión está esta y como decirte el el ecosistema de manglar sirve también como un criadero como un hogar de que llegan estas especies en en su fase en sus primeras fases de la vida llegan hasta la etapa juvenil en su etapa juvenil ellos emigran hacia el mar pero cuando están chiquitos ellos llegan a través de la corriente marina llegan al manglar a protegerse porque porque primero la salinidad del mar es diferente es más alta que en un ecosistema manglar y eso les sirve a ellos como ellos no resistirían la salinidad del mar en su etapa en sus primeras etapas como de niñez digámosle entonces ellos llegan al ecosistema manglar y ahí encuentran alimento encuentran refugio y poco a poco ellos van creciendo y cuando ellos llegan a una etapa juvenil tienden a emigrar a mar abierto el caso de los camarones el caso de una de la mayoría de especies de importancia comercial de peces llegan al manglar pero no es que vivan allí perenne sino que llegan en sus etapas en las primeras etapas de su vida y luego ellos emigran luego hacia mar abierto el turismo es otra que nos proporciona un servicio ecosistémico porque hoy cuantas centros turísticos o hoteles o restaurantes que están cerca o están dentro de un manglar el caso de en Valle de Quilisco tenemos el famoso Puerto Varillas que ahí es una zona exclusiva donde llegan muchas personas a a vacacionar y está dentro del manglar y el otro es como te decía como un considerado como un riñón como un riñón del planeta tiende a purificar el agua y otro de los servicios es que también sirve como investigación regula el clima porque también ellos tienden a absorber aproximadamente una gran cantidad ya te digo de una hectárea de manglar absorbe aproximadamente 70 toneladas de CO2 una hectárea de manglar o sea está purificando también y eso de alguna manera tiende a mitigar lo que es el cambio climático tiende a mitigar eso de los los efectos adversos que ocasionan el cambio climático este bosque una hectárea de manglar tiende a absorber una tonelada de CO2 70 toneladas de CO2 y si lo estamos deforestando que pasaría y ellos tienen la capacidad este es un tema bien amplio si estamos dando como también de almacenar en el suelo absorber el carbón y esto le ayuda también para la mitigación de los efectos adversos del cambio climático mire creo que sería todo un podcast solo para hablar sobre sobre las funciones que cumplen los bosques salados pero ya se nos está terminando el tiempo así que quizás vamos a dejar una segunda parte para más adelante pero ya para cerrar si ya sabemos algunas causas que están haciendo que se extingan o que se se reduzca los bosques salados cuáles serían quizás de forma general de forma muy general solo mencionar algunas buenas prácticas para la conservación de estos manglares que las podemos practicar tanto las personas que reciben cerca de estos espacios o también nosotros como visitantes primeramente hacer conciencia a la población de la importancia de estos manglares tienen que hacer una conciencia ecológica de la importancia que resulta en nuestros bosques salados primeramente concientizar a los que viven en la zona ya son acciones que se están llevando a cabo por diferentes organizaciones ya sea ONG o el Ministerio del Medio Ambiente o otros organismos internacionales que también están trabajando el tema de manglar entonces concientizar a la gente primeramente otro y como decías tú si tú llegas a pasear a manglar a ver todo eso siempre el turista llega y por lógica te deja basura tienden a contaminar también la basura queda rezagada en el ecosistema de manglar y ese es otro problema porque las especies que están dentro de la zona tienden a confundir a esas por ejemplo los vasitos de durapax el pez se lo puede comer pero es malo para su organismo entonces tiende a dañarlo otra de las acciones que se están llevando a cabo prácticas muy importantes es la reforestación del manglar ya se están realizando campañas de reforestación a nivel nacional ya ya se tiene muchos años de estar reforestando el manglar para poder para que este vuelva a regenerarse pero no es que se va a regenerar ya si hoy el otro año ya tengo el manglar exagerado no es el manglar se tarda su par de años también y la inversión en proyectos para el manejo de un bosque salado pero le decía anteriormente Valles y Quilisco ya es considerado como reserva de biófera y eso es a nivel mundial reserva de biófera Sirigualtiquia y eso es por la gran por la gran importancia ecológica que tiene este ecosistema y es la única ecosistema de manglar a nivel nacional que tiene que tiene esa categoría todas tienen la categoría de área natural protegida pero los equiliscos son privilegiados porque están trabajando en la conservación de ese manglar y por eso la UNESCO les ha dado esa categoría de reserva de biófera la reserva de biófera es exagerada también y aunque no tengan esa categoría los demás pues es importante igual hacer el uso adecuado de estos recursos correcto otra también ya están usando una técnica una técnica que se ha implementado en otros lugares como es la técnica REN que es la restauración ecológica de manglares es un proceso de rehabilitación de nuestros bosques salados en la cual permite a las comunidades que viven en la zona de los manglares incorporarse a este proyecto involucrarse en las mejoras de sus condiciones de vida para generar mayores espacios productivos para aprovechar la pesca y la extracción de todos los recursos que ellos tienen crustáceos moluscos peces y esta técnica REN significa que la población participa muchos de los manglares manglares extensos como el caso de estereos Altepec Barra de Santiago y Bahía de Iquilisco y la Unión ellos tienen uno ellos ya se llaman canales pero estos canales son obstruidos ya sea por el sentimiento que baja de la zona alta o por la deforestación ellos con esta técnica lo que hacen es limpiar los canales hacer una limpieza de los canales para que el agua pueda fluir libremente y las especies puedan llegar a desarrollarse en este ecosistema de manglares esta es una técnica que se está usando y ya en Bahía de Iquilisco la están poniendo en práctica y con el apoyo de las comunidades bueno yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí ya compartí a usted algunas estrategias que se están ejecutando para para proteger estos estos ecosistemas y ojalá que puedan añadirse otras y que nos podamos unir de todos los sectores de la población porque todos nos vemos beneficiados así que muchas gracias por compartir todos estos datos e información con nosotros ya mencionamos que el tema bastante amplio podemos seguirlo abordando más adelante pero de momento pues lo dejamos con esa información inicial general así que gracias por acompañarnos y le deseo los micrófonos para que se pueda despedir bueno gracias no te dije al principio gracias por la invitación es un honor para mí poder participar en estos programas ciencia para llevar y que sirven de alguna manera la audiencia para concientizarse decir ah pues no hay que tomar conciencia del ecosistema manglar y la próxima vez que visitemos una zona costera y nos acerquemos a un bosque salado o que veamos árboles que están inundados ya vamos ya vamos a saber que ese es un ecosistema manglar y ahí está mirándose una serie de procesos correcto de antemano muchas gracias y me despido y pasen una feliz una feliz tarde o feliz noche muchas gracias y ahora sí vamos a reconocer y vamos a saber que pasan tienen lugar muchos procesos que como seres humanos nos benefician así que gracias a ustedes por acompañarnos hasta el final pueden dejarnos sus preguntas sus comentarios que los vamos a estar leyendo nos vemos en el próximo podcast adiós chao 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 chao